Me manevra, me manevra. Oye, tonto, te estoy escuchando. Cuidado, chale. Sí, me maneja, saludos. Betito, carísimo amigo. Ven y aquí, ven y aquí, carísimo. ¿Te estás divirtiendo? Sí, mami, un montón. Grace, ¿estás con una carita? Estoy cansada, mamá. De bailar mucho de estar parada mirando al frente. Ay, mamá. Estoy bien, de verdad. Bueno, de todos modos, yo sé que muy pronto la fiesta va a mejorar para ti. ¿Por qué lo dices? Porque soy tu mamá. Y las mamás sabemos todo. Hola, Nicolás. Hola, señora Charo. Solo sin ti podrás saber cuánto te quiero. Y sin pensar, quiero ser solo tú. Nicolás, qué sorpresa. Hola, Grace. Qué bueno que hayas venido. Ay, Grace, esta fiesta está tan divertida. En cambio, la fiesta de la mamá de Nicolás estaba un poquito aburrida. Ah, es porque hay puro tío. En cambio, si fuera mi cumpleaños, sería un tonazo así como este. Grace, no sabes. Mis papás no paran de pelearse. Prefiero que estén separados a que estén juntos y se peleen todo el tiempo. Olvídate. Seguro no es nada importante. Ay, qué buena esta canción. Vamos a bailar. Bueno, nosotros también iremos a bailar, ¿no? A quedarnos parados aquí. Vamos. ¿Sí? ¿Bailamos? Sí. Esa, Grace. Vamos a ver. Lindo recuerdo, hay en la arena junto al mar. Y de repente ya no estás aquí. Aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me encuentro solo pensando en ti. Aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me encuentro solo pensando en ti. Grace está tan feliz. Ya no le voy a decir nada. Si quieres soñar con Nicolás de las Casas, ¿qué sueño? Total, los sueños, sueños son.